A diario vemos como la impunidad pareciera alzarse victoriosa. Sin embargo, la sabiduría divina hace justicia porque supera la sabiduría del mundo. San Pablo lo expresa en la primera epístola a los Corintios. Mirad, hermanos, quienes habéis sido llamados. No hay muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios lo que no es para reducir a la nada lo que es. Para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. De Él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de origen divino, justicia, santificación y redención. A fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Asimismo está escrito, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.